Por el Distrito Electoral Salta, Fórmula 4, Miguel Nani y Lía Verónica Caliba. Señora diputada, Lía Verónica Caliba, señor diputado Miguel Nani, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Gracias. Sí, juro, si allí no lo hicierais, la patria lo demande. Quedan ustedes incorporados.